Cambiando de tema, les cuento de Nicola Porchela. Él alza la voz y dice que ya basta de las amenazas que recibe casi a diario su amigo Agustín Fernández. A pesar de que ya terminó el reality, él compartió con su agencia que teme por la seguridad de Agustín porque incluso han llegado hasta su casa. Parece que ya está de casa, se van a cambiar. Están amenazando a Agustín, están recibiendo, esta no es la única llamada, ha habido muchas llamadas más. Entonces, es por eso el tema que muchos preguntan, ¿por qué la casa? ¿por qué se están cambiando? No, esta es una de las razones, pero creo que esto ya se está yendo de las manos. Entonces, nosotros no sabemos qué hacer bien, pero quería comentárselo por si sale en algún momento algo. Esto es lo que está sucediendo, todo el día Agustín está recibiendo amenazas, nosotros también, porque vivimos acá con él. Entonces, no inventen cosas, no estén inventando, esto es lo que está sucediendo acá en verdad. Y nada, oye, por favor, ya hay que parar con todo este hate, con todas estas cosas, ¿no? A ver, una amenaza siempre se tiene que tomar, ¿no? En serio. Efectivamente, hay personal de la agencia en donde trabaja Agustín, y creo que también es parte Nicola, que habla con una persona en donde dice que efectivamente lo amenaza porque es fan de Gala. Esta persona idolatra y adora a Gala y entonces por eso está en contra de Agustín. Y es rumano. Ajá, ajá. Exacto. Pero aquí en donde también creo que se está saliendo de las manos es que quieren señalar y acusar a Gala como la responsable. Gala no es responsable de que este señor haya perdido el norte. Sí, y que quiera venir según él a salvar a Gala. Sí. Pues si Gala fue la que se besuqueó con Agustín en su momento, el juego ya pasó. Sí. Y ya Gala está en lo suyo y Agustín en lo suyo. ¿Cómo Gala va a pedir que le hagan algo? O sea, Gala no tiene nada que ver y a este señor efectivamente sí hay que ponerle un alto porque sí son al parecer muchas llamadas las que ha hecho con amenazas hasta de muerte. ¿Cómo consigue los teléfonos si está hasta Rumania? Es que el de la agencia es fácil, porque si tú dices que quieres contratar a Agustín, pues te dan el teléfono de esta persona que es la persona de la agencia que grabó la llamada. Sí. Ya incluso hasta vieron con quién es esta persona en redes sociales. Pero no se claven, es un programa de televisión, no en la vida real. Ya sé. Y si fue a la vida real, a ustedes, ¿qué? Exacto. O sea, supongamos que era muy malo con Gala. ¿Y? No es la primera relación tóxica que existe. ¿Y? ¿Qué nos pasa? Además, estuvo bien la crítica, la opinión, lo que todos hicimos, pero ya cuando termina el juego ya lo dejas ahí, ya no te enganchas ni a amenazarlo ni a odiarlo. No, porque al rato, ¿qué le va a hacer a nuestra Karime este señor? No, no, no. Porque yo ahí sí creo que hay algo. El Karime el sábado en el minuto cambió mi estilo. Yo sí creo que Gala y Karime ya están diciendo que hasta se van a casar. Para que no se lo pierdan. Oigan. Imagínate. Y continuando con Nicola, pues está en medio de la polémica, porque circula un video donde supuestamente habla mal tanto de Agustín como de Wendy Guevara. Veamos.